Vamos a confeccionar este hermoso body para bebé, espero que le guste, le dejaremos el paso a paso, muy fácil del confeccionar, aquí se muestra el patrón, si lo plasma en una hoja de papel le quedará igualito, cortamos la tela, doblamos de esta forma y cortamos igual que el patrón Ahora vamos a cortar la pecherita Ahora vamos a cortar el cuello, la parte de delante del trasero Bajamos un centímetro del hombro, una pequeña inclinación, igual al patrón Lista la parte trasera y la parte delantera, quitamos la trasera para bajar más la parte delantera Ahora vamos a cortar la espalda de delante delantera Música Listo, quitemos, tenemos ya la sección delantera con la tela previamente cortada igual al patrón con las mismas medidas este es el modelo de la manga y la pantaleta esta es la elástica que la vamos a colocar en la cintura este es el refuerzo del cuello ya le pasamos costura a los laterales y overrillo en ambas partes este es el encaje que le vamos a colocar a la manga y la entrepierna aquí es donde vamos a colocar los botones y el hojado en el patrón se encuentran las medidas pasamos costura en ambas partes así nos queda muy lindo y fácil de confeccionar abrimos entrepierna para colocar el encaje blanco ya colocamos de esta manera, pasamos costura y vamos arrochando marchando un poquito y pasando los botones así nos queda muy lindo ahora en esta parte vamos a colocar una elástica en el patrón se encuentran la manga y aquí le vamos a colocar los botones y le vamos a hacer tres hojales ahora vamos a colocar la cintura la cinta que le vamos a colocar la cintura pasamos costura y doblamos en esta parte vamos a colocar la elástica pasamos costura así nos queda muy lindo, muy fácil de confeccionar ya le colocamos los hojales y los botones esta es la fechera, le pasamos costura en la parte de arriba ahora vamos a colocar el ruido el vuelo que le vamos a colocar en las mangas esta parte vamos a colocar lo colocamos de esta forma y le colocamos el refuerzo del cuello y doblamos de esta manera y pasamos costura ahora luego de haberme pasado todo alrededor arruchamos y lo pegamos de esta manera en ambas partes ya listo arruchamos y le pasamos costura y yo verlo en todo el orillo y nos queda así muy fácil de realizar ahora vamos a pegársela a la pantalita volteamos lo colocamos de esta forma lo colocamos de esta forma pasamos costura y luego la parte de detrás y nos queda así muy fácil y hermoso y te interesa para tu niña espero que tú lo puedas realizar en tu casa nos vemos en los próximos proyectos seguiremos los pasamos a grandes los pasamos los pasamos lo colocamos la parte de las manos